Este espacio es de ustedes, este es un territorio de ustedes, del cual ustedes se tienen que apropiar, no solamente para venir aquí y para utilizarlo para otras cosas. Vamos a tratar de armonizarlo, de limpiarlo espiritualmente, porque él está muy triste, él está enfermo. Que si ustedes de verdad sienten esa conciencia, si ustedes son conscientes, les voy a pedir el favor que solamente los que de verdad sean conscientes se queden. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.